Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Aña León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y es para mí un honor, una gran felicidad tener hoy la posibilidad de iniciar este segundo seminario sobre conductas alimentarias con un especial énfasis en las bases biológicas que son factores o son elementos para el desarrollo y la instauración de una conducta alimentaria específica u otra. Así que para nosotros, para todos en el Comité de Nutrición especialmente y en ILSI, pues es un gran honor contar con las dos expertas del día de hoy que les voy a presentar en adelante, la doctora Silvia Monge y la Máster Rebeca Vitas. De una manera muy rápida, siempre les recordamos a los que son nuevos en eventos sobre ILSI y a los que ya los conocen, pues que ILSI es una ONG sin fines de lucro, es una organización tripartita que reúne a científicos de los diferentes sectores, de la academia, la industria y los gobiernos y que en especial ILSI Mesoamérica, pues trabaja para la región mesoamericana, desde México hasta Panamá y el Caribe. Específicamente lo que somos es eso, una red global de científicos que trabajamos de manera conjunta en un ambiente completamente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y también la protección del urbino. El día de hoy, este seminario al cual ustedes de manera muy amable y agradecemos su interés, se han registrado y les comento que logramos casi 600 registros, poco más de 700 registros al día de hoy y ya tenemos 141 personas en este momento participando en el seminario, pues tienen como objetivo presentar esas bases biológicas que establecen la conducta alimentaria de los seres humanos. Y para ello tenemos esta agenda, que es como les comentaba, la segunda en este tema, donde vamos a contar con la participación de la Máster Silvia Monge, del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y de la Máster Rebeca Bindas-Smith del Instituto de Investigaciones en Salud, conocido como INISA, o por sus siglas INISA, también de la Universidad de Costa Rica. Yo además quisiera invitarles a que revisen el primer video o el primer seminario en video que ya tenemos en nuestro canal de ILSI de YouTube, donde tanto la doctora antropóloga que estuvo con nosotros explicó cómo la evolución humana ha implicado, tiene por supuesto importancia sobre las conductas alimentarias que tenemos el día de hoy y además la doctora Carolina Villalobos nos presentaba esos elementos, esos principios que la ciencia de la nutrición ha establecido con el fin de favorecer conductas alimentarias óptimas y compatibles por supuesto con la salud. Ese fue nuestro primer seminario sobre este tema y es importante para poder ir dando seguimiento al desarrollo de los diferentes temas que nos van a llevar durante el año hacia la comprensión o una mayor comprensión de lo complejo que es realmente hablar de conductas alimentarias. Así que voy a presentarles a las doctoras el día de hoy y por supuesto primero que todo quiero agradecerles por su participación, por haber aceptado la invitación de ILSI Mesoamérica para compartir con nosotros. Ah, y a todos los que están participando el día de hoy, por favor escríbanos en el chat las preguntas que tengan respecto al tema. Vamos a tratar al final del seminario de dar respuesta a la gran mayoría. Si alguna no se puede responder, luego podríamos hacerlo por escrito. Así que por favor estén atentos a eso. Si nos quieren contar desde dónde nos acompañan, desde qué país o región, por favor háganlo que nos encanta saber de dónde nos acompañan el día de hoy. Entonces voy a proceder a, bueno, primero que todo a hacer la declaración de exención de responsabilidad y es que todas las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador, experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Y además es muy importante que cada científico ha tenido total libertad y responsabilidad de preparar su conferencia. Siempre asumo aquí algo que me parece que es muy importante y es este, que cuando uno prepara una conferencia y la imparte, están no solo compartiendo conocimientos, sino también experiencias. Entonces al final del día es muy importante pues poner atención y tomar las notas que sean necesarias y por supuesto pues poner atención y atender a las conferencias de la manera más respetuosa posible. Así que una vez más, muchas gracias a las conferencistas. Voy de inmediato entonces a presentar a la doctora Silvia Monge Rodríguez. Ella tiene una maestría en ciencias biológicas con énfasis en bioquímica y fisiología celular, con una mención de honor, así que también vamos a felicitar a la doctora. Actualmente es profesora en la Escuela de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Ha participado en varias investigaciones. Había una lista muy grande, así que perdón doctora, no la podía poner toda, relacionadas con el consumo de micronutrientes, que es el exceso de peso, la composición corporal, los factores de riesgo de obesidad y de diabetes tipo 2. Así que es una persona con un bagaje científico de investigación muy grande, así que le vamos a agradecer por participar el día de hoy. Y también voy a presentar de una vez a la máster Rebeca María Vindas Smith. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones en Salud, como les comentaba antes, por su sigla se conoce como el INISA de la Universidad de Costa Rica, como parte de la sección de genética. Es ingeniera en biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con una maestría en genética y biología molecular de la UCR. Actualmente es estudiante del doctorado en ciencias de esa misma casa de estudios. Le decíamos lo mejor, doctora, que le vaya muy bien en ese doctorado. Y sus intereses de investigación se centran en el estudio de la plasticidad neuronal en respuesta a una dieta de alta palatividad y obesogénica en modelos animales. Además, participa en proyectos relacionados con variantes de susceptibilidad genética a la diabetes tipo 2 y en el estudio de factores genéticos asociados a enfermedades causadas por mutaciones inestables. Así que tenemos dos expertas de muy alto nivel, que además recalco, dos mujeres científicas, lo cual también me hace sentir muy feliz, y dos mujeres científicas latinoamericanas, que también siempre recalco mucho el hecho de que en Latinoamérica tenemos científicos de muy alto nivel con nosotros y que, por supuesto, acceder a ustedes y que ustedes nos permitan escucharles es, por supuesto, bueno. De inmediato le voy a dar la palabra a la doctora Silvia Mogen para que inicie su presentación. Adelante, doctora. Deme un segundo para activar su... Ya, aquí está. Adelante, doctora. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla, sí? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Gracias. 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 Bueno, hola, muy buenos días. Realmente es un placer participar en este seminario y, pues, conversar con ustedes sobre justamente la fisiología del apetito. Entonces, la pregunta generadora de esta primera parte es justamente tratar de comprender cómo se integra la información relacionada con la alimentación en la regulación de la ingesta y el peso corporal. Y, pues, por supuesto, será una perspectiva desde la fisiología del sistema. Entonces, revisaremos justamente el reflejo homeostático detrás del control del apetito y el peso corporal. Este reflejo, justamente, permite el control agudo, o sea, la ingesta y la saciedad y un control a más largo plazo, una regulación a más largo plazo que impacta el peso corporal. Entonces, pues, realmente van a estar participando señales relacionadas con la alimentación y también señales relacionadas con el almacén energético, con las reservas energéticas que tiene un individuo. Bueno, la variable, justamente, la que vamos a estar hablando es justamente sobre el balance energético, que se encuentra también dentro de un rango específico, ¿verdad? Que ese rango específico de la variable es lo que conocemos en fisiología como un rango homeostático. Y, pues, el reflejo es justamente esos aspectos biológicos analizados como un mecanismo que están controlando el peso y el apetito. Entonces, acá en esta imagen tenemos un resumen de ese gran proceso que involucra señales que llamamos señales aparentes, o sea, señales que llegan y se integran a el controlador. Entonces, estas señales pueden venir desde el tracto gastrointestinal, por ejemplo, y también pueden venir sobre las reservas energéticas, por ejemplo, el tejido adiposo. O órganos relacionados con las reservas energéticas, como pueden ser, bueno, el páncreas endocrino y las células beta, por ejemplo. Entonces, estas señales llegan y se integran a ese controlador maestro también que podemos llamarlo, que es un centro de control homeostático que se encuentra en el hipotálamo. A este centro regulador, que es el hipotálamo, también lo van a afectar factores ambientales, factores genéticos o factores del desarrollo y también factores como pueden ser la presencia de procesos inflamatorios o la presencia de alguna enfermedad que dificulte o condicione un funcionamiento distinto. Entonces, es un amplio espectro de señales que se integran en el cerebro y que a partir de esa integración se generan las respuestas o lo que también se conoce en fisiología como eferencias. Entonces, estas eferencias van a controlar el gasto energético y la ingesta. Entonces, bueno, vamos a ir profundizando cada uno de estos puntos. Entonces, vamos a empezar primero sobre, conversando sobre las señales que involucran al tracto gastrointestinal, ¿verdad? Estas son las señales relacionadas con la alimentación que involucran al tracto gastrointestinal. Entonces, esas son las diferencias del tracto gastrointestinal. Entonces, podríamos dividirlas en tres grandes grupos. La primera parte va a involucrar a todo lo que se conoce como la fase cefálica de la alimentación. En esta fase cefálica de la alimentación participan estímulos sensoriales que llegan, por ejemplo, por medio de la vista, por medio del olfato o el gusto. O incluso participan también circuitos corticales. Entonces, a esto se le conocerá como el sistema cortico límbico. Y acá se van a integrar todos los aspectos hedónicos de la alimentación, todas las claves ambientales, todas las claves sociales, emocionales, la apariencia y el gusto que tienen todos esos alimentos. Entonces, esta parte justamente la explorarán mucho más con la más de Rebeca Indas. Pero bueno, esta es la primera parte. El sistema cortico límbico involucra a todos estos aspectos que en realidad todavía no nos están hablando de las reservas energéticas, ¿verdad? Sino como de todos los demás aspectos involucrados en la alimentación. Luego tenemos señales desde el tracto gastrointestinal. Entonces, estas señales desde el tracto gastrointestinal pueden colaborar en que sintamos hambre o en que se genere la señal de terminación de un periodo alimentario o justamente que tengamos saciedad por un largo periodo entre comidas y que nuevamente regresemos a un estado de ayuno. Entonces, durante todo este proceso se van a generar señales, por ejemplo, relacionadas con la distensibilidad, con la distensión de los distintos órganos, especialmente, por ejemplo, lo que sucede en el estómago. Entonces, con la ingesta empiezan a aumentar los contenidos gástricos y esos contenidos gástricos señalan, generan señales aferentes que viajan por vía neural relacionados con la distensión, o sea, con los estímulos mecánicos. Estos señales también relacionados con la distensión favorecen, por ejemplo, reflejos de la motilidad gástrica como la acomodación, que es justamente el reflejo que permite que el estómago almacene grandes volúmenes de alimentos sin un aumento muy importante en la presión intragástrica. Pero bueno, esas señales justamente empiezan a colaborar en la inducción y en la toma de decisión consciente de terminar un periodo alimentario. Posteriormente empiezan todos los procesos relacionados con la digestión, el vaciamiento gástrico y la producción de hormonas que van a favorecer justamente la saciedad. Cuando todas estas señales mecánicas, las señales humorales empiezan a disminuir, nuevamente empezamos a pasar a estados endocrinos cognitivos y de motilidad gástrica relacionados con el ayuno. Y nuevamente pues aparece el hambre. Entonces vemos que estas señales desde el tracto gastrointestinal son muy variadas, son complejas también y justamente contribuyen en el paso de un estado de ayuno a el inicio de un periodo alimentario, a la finalización de un periodo alimentario y al establecimiento de periodos entre comidas en los cuales haya saciedad. Un tercer punto de estas aferencias del tracto gastrointestinal pueden ser también las hormonas, ¿verdad? Entonces la ingesta de alimentos, al final de cuentas, esos alimentos van a contener energía química en esos macronutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas y otros. Toda esa energía química es procesada por los procesos de digestión y se absorbe. En todo esto van a participar, por ejemplo, los mismos nutrientes como mensajeros químicos y esos nutrientes como mensajeros químicos pueden favorecer entonces que tengamos todas las percepciones relacionadas con el gusto. Y eso son justamente estímulos neurales que también se van a integrar al cerebro. También la misma distensión de las cámaras gástricas puede favorecer que se produzcan esas señales aferentes y que también esos estímulos mecánicos pueden hacer que las células que producen hormonas que se encuentran en el tracto gastrointestinal justamente empiecen a secundar esas hormonas. Los nutrientes como los carbohidratos, lípidos, proteínas ya procesados después del proceso de digestión van a tener receptores en estas células endocrinas y también la disminución del pH puede hacer que se favorezca la producción de leptina, colesistoquinina, péptido YY y por ejemplo el péptido cimeral glucagón 1 o el GLP-1 que es una de las hormonas en cretinas. Entonces estas hormonas tienen vías justamente endocrinas que terminan afectando a ese centro integrador. Estos mensajeros crímicos, o sea estas mismas hormonas también participan en otras vías de comunicación celular mucho más locales con lo cual terminan también generando alteraciones en la motilidad del tracto gastrointestinal y en las secreciones del tracto gastrointestinal. Entonces este es otro tercer tipo de señales que vienen desde el tracto gastrointestinal que finalmente justamente es como una traducción de todos esos procesos de alimentación y los nutrientes cómo se traduce eso finalmente en el lenguaje celular que se integra en el cerebro. Ok, bueno, resulta que este punto 1 que serían todas las señales del tracto gastrointestinal podríamos decir que funcionan mucho más agudamente, o sea el efecto en el que ejercen, el tiempo en el que ejerce su efecto es mucho más corto. Pero tenemos otro gran grupo de señales que por ejemplo involucran al tejido adiposo que justamente se relacionan con el almacén energético. Entonces este gran grupo de señales las conocemos como aferencias justamente, también señales que entran al centro integrador, aferencias relacionadas con las reservas energéticas. Bueno, todos estos nutrientes que se ingirieron, se absorbieron y también se movilizan hacia órganos por ejemplo como el hígado, como el tejido adiposo, como el músculo esquelético, como el páncreas terminan siendo procesados y almacenados. Entonces, el hígado, el páncreas y el tejido adiposo, dependiendo de qué tantos nutrientes, ya sea en forma de triglicéridos o en forma de glucógeno, dependiendo de qué tanto contenido tengan, así pueden también producir más o menos de este tipo de mensajeros químicos relacionados con las reservas energéticas. Entonces, entre mayor sea el tejido adiposo, mayor va a ser la producción de leptina. También, entre mayor sea el tejido adiposo, mayor va a ser la producción de adiponequinas como la adiponectina. Que, bueno, la adiponectina en realidad, pues es más, o es un poco indicativo de que es un tejido adiposo poco inflamado, ¿verdad? Digamos que estamos todavía en condiciones de un sujeto prototipo, un tejido adiposo saludable, un tejido adiposo con obesidad. Entonces, mucha más leptina y mucha más adiponectina entre más almacén energético en ese tejido adiposo. También el páncreas endocrino, las mismas células alfa, las mismas células beta, son sensores de nutrientes y su bioelectricidad se ve modificada dependiendo de los nutrientes circulantes, incluso las mismas reservas de tejido adiposo. Entonces, la insulina, la amilina, el glucagón y el polipeptido pancreático también van a formar parte de estas aferencias relacionadas con las reservas energéticas. Luego, el hígado, en el hígado también hay sensores de nutrientes y además el hígado, pues es un productor de glucosa. Entonces, dependiendo de si este sistema favorece que estemos en condiciones anabólicas o catabólicas, así se va a favorecer o no la exportación de glucosa a los tejidos periféricos. Entonces, pues también el hígado se vuelve un órgano importante cuando hablamos de mensajeros químicos relacionados con las reservas energéticas. Entonces, hasta el momento hemos conversado que los alimentos van a producir señales que tienen que ver desde el mismo proceso cognitivo de apreciar, ¿verdad? Esos alimentos, hasta la distensión, la mecano distensión que tienen los órganos y la producción de hormonas. Esto agudamente puede favorecer la generación de saciedad o, lo contrario, la producción que se favorezca la ingesta. También las reservas energéticas. Entre más reservas energéticas, más señales vamos a tener como leptina e insulina. Y esto a su vez va a integrarse en el sistema como un estado en el cual se favorece justamente el gasto energético. Bueno, el punto 3 entonces es justamente que vamos a revisar algunos aspectos de ese centro integrador. Entonces, vamos a poner nuestra atención en el hipotálamo que es el centro de control homeostático cuando hablamos del control del peso y el apetito. Entonces, el hipotálamo pues son una serie de núcleos que se encuentran alrededor del tercer ventrículo y estos núcleos pues tienen grupos neuronales. Entonces, acá tenemos el núcleo arcuado, el núcleo ventromedial del hipotálamo, dorso medial, el núcleo paraventricular y el área lateral del hipotálamo. En el núcleo arcuado tenemos dos poblaciones de neuronas. Unas que las identificamos rosadas y otras que las identificaremos celestes. Estas rosadas van a ser neuronas que producen pro-opio melanocortina, PONC, pro-opio melanocortina, u hormona estimulante, los melanocitos alfa, que es una hormona también que se deriva de pro-opio melanocortina. También vamos a tener acá al transcrito relacionado con la cocaína y las anfetaminas, que lo abreviamos CART. Entonces, este grupo de neuronas que están identificadas aquí como rosadas producen PONC y CART. Y van a ser las responsables de la inducción de la respuesta anorexigénica o anorexígena. Tenemos también otro grupo de neuronas que produce el peptid relacionado con el gen aguti y el neuropeptidoye. Resulta que estas neuronas van a ser las encargadas de la producción de la respuesta anorexígena u anorexigénica. Bueno, resulta que las neuronas rosadas tienen sinapsis con neuronas que se encuentran en todos estos núcleos. Pero las neuronas rosadas favorecen la actividad de las neuronas de los núcleos mediales, o sea, paraventricular, dorso medial y ventromedial. Y las neuronas rosadas van a disminuir la actividad del área lateral del hipotálamo. El área lateral del hipotálamo también se conoce como el centro del hambre. Área lateral del hipotálamo, centro del hambre. Entonces, resulta que estas neuronas rosadas inhiben al área lateral del hipotálamo o al centro del hambre y favorecen a los núcleos mediales. Que justamente van a ser los encargados o los grupos neuronales encargados de coordinar la respuesta relacionada con la anorexia. O sea, la inducción de saciedad y el aumento del gasto energético. Resulta que estas neuronas celestes hacen justo lo contrario a las neuronas rosadas. Las neuronas celestes, entonces, que producen peptid relacionado con gen aguti y neuropeptido Y, coordinan la respuesta oorexigénica. O sea, favorecen la oorexia. Las celestes aumentan la actividad del área lateral del hipotálamo o el centro del hambre e inhiben la actividad del paraventricular, dorso medial y ventromedial. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que POM y CAR, las neuronas que producen POM y CAR favorecen saciedad y las neuronas que producen neuropeptido Y y el peptido relacionado con el gen aguti favorecen la inducción del hambre. ¿Y dónde se encuentran estas poblaciones? En el núcleo arcuado. Bueno, las señales aferentes que estuvimos conversando, que venían de tracto gastrointestinal o que se relacionaban con las reservas energéticas, entonces, lo que van a hacer es modificar justamente la tasa de disparo de las neuronas POM y CAR y neuropeptido Y y peptido relacionado con el gen aguti. Entonces, cuando se acaba de comer o las reservas energéticas son altas, se favorece la tasa de disparo de las rosadas. Y las rosadas, ¿qué hacían? Favorecían los mediales y disminuían el centro del hambre. Mientras que justamente si se encuentra en periodo de ayuno o con reservas energéticas bajas, se favorecen las celestes. ¿Y qué hacían las celestes? Favorecían al centro del hambre o a los núcleos mediales. Entonces, este juego es justamente muy clave en lo que se relaciona con la integración de las señales. Pero bueno, ¿cómo llegan todas estas señales al hipotálamo? Pues resulta que estas señales aferentes pueden viajar por vías neurales. Por ejemplo, el nervio vago que está inervando gran parte del tracto gastrointestinal o también por la misma vía endocrina. Y van a llegar a estructuras que se encuentran en el tallo encefálico. Por ejemplo, una vía neural llega al núcleo del tracto solitario por medio del nervio vago. O llega a una zona que se ya conoce como el área postrema, también el tallo encefálico. Entonces, esta zona justamente es susceptible a que los mensajeros químicos transportados en sangre puedan llegar hasta los grupos neuronales que se encuentran en el área postrema. También, también tenemos neuronas o células de la glía que se encuentran en regiones circunventriculares que funcionan también como sensores de nutrientes y como esos sensores de los niveles de las hormonas. De tal forma que pueden integrarse finalmente a las neuronas que contactan al hipotálamo. Entonces, vías neurales o vías endocrinas llegan al tallo encefálico o a regiones circunventriculares y de esta forma se integran en la modulación de esas neuronas rosadas o esas neuronas celestes. Además, no solamente dependerá de que justamente existan adecuadas o muchas o pocas reservas energéticas o que estemos con cavidades gástricas llenas o con cavidades gástricas vacías, sino que también hay muchos otros aspectos relacionados con la inducción de la alimentación y todo el fenómeno social que involucra la ingesta de alimentos justamente que son que van a participar por medio de los circuitos corticolímbicos. Bueno, entonces hasta el momento hemos revisado cómo son esas señales del tracto gastrointestinal, cuáles son esas señales relacionadas con las reservas energéticas y cómo funciona en forma básica el centro integrador. Entonces, el punto 4 que revisaremos sobre este reflejo homeostático de control del peso y el apetito es justamente cuáles son esas respuestas. O sea, qué sucede cuando se coordina una respuesta que favorece la orexia o una respuesta que favorece la anorexia. Bueno, entonces estas respuestas o referencias, que sería el término que utilizaríamos en fisiología, podemos clasificarlas en aquellos reguladores moleculares o en señales que tienen una implicación mucho más sistémica. Entonces, si nos enfocamos en cuáles son esas mediadoras moleculares, entonces vamos a fijarnos aquí en el punto 1 y en el punto 2. En el punto 1 tenemos a la AMP-quinaza como regulador molecular maestro y en el punto 2 al complejo MTOR, también como un regulador maestro. La AMP-quinaza va a coordinar molecularmente muchas de las respuestas celulares relacionadas con las vías orexigénicas y esto finalmente va a favorecer la ingesta y la disminución del gasto energético. MTOR, por su lado, va a ser uno de los coordinadores moleculares que va a favorecer las vías anorexigénicas que ocurren en las células, que finalmente van a favorecer la saciedad y el aumento del gasto energético. Entonces, veamos un poquito sobre AMP-quinaza. Bueno, AMP-quinaza es un regulador maestro, es una proteína compuesta de tres subunidades, alfa, beta y gamma. Y AMP-quinaza se va a activar en todas las condiciones en las cuales aumente la relación AMP-ATP, o sea, cuando haya más AMP que ATP, cuando aumente AMP. Y bueno, AMP-quinaza, entonces, ¿en cuáles circunstancias podría aumentar? Todas aquellas relacionadas con las depresiones de reservas energéticas o con algún proceso que aumente la utilización del ATP. Por ejemplo, cuando ocurra hipoxia, cuando ocurra hipoglicemia, cuando aumente la contracción muscular o cuando haya depredación de alimentos, en todas estas condiciones se va a favorecer la AMP-quinaza, como es el regular o maestro. Entonces, ¿qué genera la AMP-quinaza a nivel celular? La AMP-quinaza, entonces, va a favorecer aquellos procesos que favorecen la producción de ATP y aquellos procesos que produzcan energía, como es la ingesta de alimentos. Entonces, va a favorecer justamente los procesos relacionados con las neuronas celestes. Entonces, nuevamente aquí tenemos el color celeste. Entonces, las neuronas celestes favorecían el centro del hambre. Molecularmente, eso se traduce en un aumento de la AMP-quinaza que favorece justamente la producción y el aumento de la energía. Entonces, se favorece la ingesta. AMP-K va a suprimir los procesos rosados. Por ejemplo, los procesos que consumen mucho ATP o los procesos que gastan mucha energía, como la termogénesis. Entonces, la AMP-K favorece las respuestas celestes orexigénicas e inhibe las respuestas rosadas anorexigénicas. ¿Qué hace AMP-Tor, que es como la contraparte molecular? Podríamos decirlo así. AMP-Tor es un complejo proteico que justamente va a aumentar su actividad cuando haya muchos nutrientes. Veamos que los aminoácidos, oxígeno, mucho ATP, la glucosa, la insulina, entre otros, son factores que favorecen a AMP-Tor. Y AMP-Tor, ¿qué genera en las células? Va a favorecer los procesos metabólicos que terminan produciendo, por ejemplo, proteínas o el anabolismo, perdón, la glicólisis aeróbica. Va a favorecer también la síntesis de lípidos. Va a favorecer la producción de nucleótidos. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Más proteínas, mejores funcionales membranas y también ácidos nucleicos. O sea, son procesos que consumen altas cantidades de energía. Bueno, AMP-Tor va a favorecer entonces el anabolismo celular, el crecimiento y la proliferación. Y justamente esto sucede en aquellas condiciones de adecuadas reservas energéticas o lo que estamos denominando esas respuestas rosadas de anorexia. A nivel sistémico, ¿qué otras respuestas tenemos? Entonces, por ejemplo, tenemos que nuestro hipotálamo va a coordinar el tono del sistema nervioso autónomo. Si predomina el sistema nervioso simpático o si predomina el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático va a predominar en aquellas vías celestes de orexia. Y el sistema simpático, por ejemplo, favorece la movilización de nutrientes del tejido adiposo. El tono del sistema nervioso parasimpático va a aumentar en aquellas condiciones, por ejemplo, pos-ingesta. Y entonces, nuevamente, estas funciones autonómicas van a impactar el metabolismo, el peso corporal y la homeostasis energética. El hipotálamo va a coordinar también acciones endocrinas. O sea, no solamente tenemos referencias neurales como las autonómicas, sino que también tenemos referencias endocrinas. Estas referencias endocrinas van a permitir una comunicación intersistémica. Y algunos ejemplos claros son justamente los ejes endocrinos que involucran al hipotálamo, al hipófisis y al órgano blanco. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, durante la hipoglicemia? O, lo que sería lo mismo, una respuesta aguda a la deficiencia energética. Esta respuesta endocrina va a coordinar que se reduzca la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas, que está relacionada con las hormonas sexuales. Entonces, disminuye la función de producción de hormonas sexuales y de producción de gametos. Va a favorecer también que aparezca el comportamiento relacionado con la alimentación. Va a disminuir el eje de las hormonas tiroideas y, por lo tanto, esa termogénesis relacionada con las hormonas tiroideas disminuye. Va a favorecer el aumento de la hormona liberadora, de la hormona al crecimiento y también de la hormona liberadora de la adrenocorticotropina, que al final termina aumentando la hormona al crecimiento, esta, y los glucocorticoides, la hormona liberadora de la adrenocorticotropina. Entonces, finalmente, este conjunto de hormonas termina haciendo que el sistema como tal disminuya aquellas funciones que consumen muchos recursos energéticos y favorezca aquellas que movilizan nutrientes desde el almacén, como, por ejemplo, hormonal crecimiento, cortisol, glucagón. Acá tenemos también representado el sistema simpático que está aumentando en una respuesta aguda a la deficiencia. Los tejidos periféricos que finalmente van a ser los efectores van a ser, pues, todos los relacionados con el patrón de búsqueda de alimentos, la respuesta motora de ingesta, también el hígado, el tejido adiposo y el páncreas. Finalmente, cuando esta deficiencia energética es controlada o ya no se encuentran en deficiencia energética, aparecen nuevamente las señales aferentes relacionadas con la alimentación o con las reservas energéticas como glucosa, leptina e insulina que generan el retrocontrol negativo sobre este eje. Ok, y entonces esas son algunas de las respuestas. Luego, tenemos un quinto grupo de respuestas que explorarán un poquito más con la presentación de Rebeca, que involucra a redes neuronales complejas y muy relacionados con el comportamiento. Bueno, entonces las respuestas las podemos dividir en moleculares, AMPK en respuestas celestes o orexigénicas, EMTOR en respuestas anorexigénicas o rosadas. Y a nivel sistémico, tenemos al sistema nervioso autónomo y a los ejes endocrinos, protagonizando esa comunicación intersistémica que justamente va a favorecer la ingesta y la disminución del gasto energético en las vías celestes o la saciedad y el aumento del gasto energético en las vías rosadas o anorexigénicas. Bueno, el quinto punto, después de que conversamos sobre cuáles son esas señales aferentes relacionadas con la alimentación, qué sucede en el hipotálamo y cuáles son esas respuestas ante los distintos estados en que puede encontrarse una persona con respecto a su balance energético, debemos señalar que realmente la percepción del hambre y la decisión de iniciar o terminar una comida incluye una interacción compleja entre factores genéticos, aspectos sociales, el aprendizaje, el ambiente, los ritmos circadianos o los ritmos diarios y los factores humorales que tenga esta persona. Entonces realmente la percepción del hambre y la decisión de iniciar y terminar una comida es bastante complejo e involucra una serie de aspectos que deben ser analizados. Bueno, esta sería mi presentación en general. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Monge. De verdad que este último slide creo que resume claramente lo complejo del tema que estamos revisando en estos seminarios, ¿verdad? Lo complejo que es realmente poder identificar o esos todos los elementos que forman parte de las conductas alimentarias. Así que le agradecemos mucho a la doctora Monge. Y de inmediato vamos a pasar a la doctora Rebeca. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Y un aplauso, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctora Rebeca. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a Silvia también por esta introducción tan importante para entrar al siguiente tema, que es abordar un poco los aspectos relacionados con la conducta alimentaria, pero aquella conducta alimentaria que es inducida por señales altamente motivantes y que son integradas en áreas corticolímbicas o en el sistema de recompensa. Gracias. Como ya vimos, entonces, el control de la ingesta de alimentos es una función esencial que está coordinada por una serie de señales periféricas, principalmente señales gastrointestinales y también por tejidos endocrinos como el tejido adiposo y por señales que provienen también del sistema nervioso central. Todas estas señales son integradas para mantener la homestía energética y permitir esas tres etapas del ciclo de la conducta de ingesta alimentaria que nos habló Silvia, que constituyen el hambre, la saciación y la saciedad. Entonces, ante la pregunta de por qué comemos, quizás ya tenemos una respuesta que es bastante obvia y es que comemos para cumplir los requerimientos energéticos y nutricionales que nos permiten un adecuado funcionamiento celular o el adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, existen muchos otros aspectos que no tienen que ver con una necesidad energética, sino que también, por ejemplo, el sabor y las consecuencias placenteras de la comida, por ejemplo, aquellos alimentos altamente palatables, nos inducen a comer incluso en ausencia de hambre. También hay otras señales, sobre todo aquellas señales ambientales externas, que predicen la disponibilidad de alimentos que también pueden inducir una conducta de ingesta tanto en estados de hambre como en estados de saciedad. Y también existen muchas otras razones también que determinan nuestras preferencias alimentarias como razones culturales y religiosas, las actividades lúdicas, los niveles de estrés y algunas situaciones sociales como el poder adquisitivo de las personas o el tiempo que tenemos para preparar nuestros alimentos. De manera que me gustaría centrarme en aquellas propiedades como el sabor y el impacto hedónico de los alimentos, sobre todo los alimentos altamente palatables, que pueden inducir la conducta alimentaria en ausencia de hambre. Un ejemplo muy habitual para todos nosotros es una situación que se nos puede presentar muy frecuentemente es que luego de almorzar, si nos ofrecieran otra porción de los alimentos que acabamos de consumir, probablemente lo rechazaríamos porque ya nos sentimos satisfechos, ya estamos llenos. Pero si en lugar de otra porción de los alimentos que acabamos de consumir, nos ofreciera un postre, ojalá sea nuestro postre favorito, es probable que eso sí lo aceptemos incluso, aunque probablemente el postre tenga un mayor contenido energético que la porción de alimentos que acabamos de consumir. Entonces, algo que debe quedar muy claro y que es muy importante es que la biología básica que subyace a la ingesta de alimentos está estrechamente vinculada al plástico. El sistema nervioso central, como ya vimos en la presentación de filia, cumple un papel fundamental para la integración de las señales internas del organismo, pero también de las señales externas. Entonces, tenemos regiones hipotalámicas que controlan la ingesta noestática de los alimentos y que está regulada por señales periféricas y de tejidos en la ingesta. Pero también tenemos otro tipo de señales, que son señales principalmente externas o ambientales, que tenemos asociadas a la predicción de la comida, como señales visuales, señales olfativas, gustatorias, la textura de los alimentos, que se integran en un sistema que se conoce como el sistema hedónico o sistema de recompensa. Este sistema hedónico nos habla mucho de las preferencias que tenemos por ciertos alimentos y muchas de las conductas que nosotros desplegamos en la actualidad tienen que ver con nuestro pasado orgullo. De manera que estas mismas conductas, por lo tanto, tienen una explicación biológica y una base biológica. Si recordamos, nuestros antepasados, hace miles de años en el paleolítico, antes de que se estableciera los asentamientos y antes de que se desarrollara la agricultura, se dedicaban principalmente a la caza y a la recolección de frutos, vegetales y semillas para la consecución de alimentos. De manera que una foto de alimentos de la actualidad que pueden reflejar alimentos que se encontraban en ese pasado evolutivo, podría ser una como esta. En esa época, conseguir alimentos implicaba un gran esfuerzo y riesgo. Además, la disponibilidad de alimentos era muy escarta. Esto favoreció que se inducieran conductas adaptativas que nos permitieran identificar aquellos alimentos por los cuales realmente valía la pena realizar un gran esfuerzo físico para conseguir. De manera que desarrollamos una preferencia por los alimentos que fueran ricos en grasa, azúcar y sal. ¿Por qué? Aquellos alimentos que fueran ricos en azúcar nos permitían, por lo tanto, hacer una fuente rápida de energía para el adecuado funcionamiento de nuestras células y también los alimentos que son ricos en grasa, también son un macronutriente muy importante como fuente de energía, pero también nos funciona como para almacenar tejido adiposo que puede ser ventajoso para épocas cuando hay escasez de alimento y en ambientes extremos como durante el invierno. Además, teníamos también una preferencia por alimentos ricos en sal que aunque no es un macronutriente, sí es importante para mantener el equilibrio iónico de las células que nos permite el movimiento de los tejidos, del músculo esquelético que nos permitía desarrollar las actividades de carne. Además, tener la capacidad de comer esa porción extra, por ejemplo, esa porción extra de postre era altamente ventajoso porque nos permitía almacenar energía que pudiera ser importante cuando las reservas de alimentos fueran escasas. De manera que aquellos individuos que podían comer más allá de sus necesidades homestácticas tenían una ventaja evolutiva pues se garantizaban la sobrevivencia. De manera que muchas de estas preferencias son controladas por el sistema hedónico del apetito o el sistema de recompensa. Este sistema evolucionó para ayudarnos a contestar una pregunta subconsciente que es, debería hacerlo de nuevo. De manera que ante la presencia de estímulos que nos indicaran que habían alimentos ricos en azúcar, grasa y sal, este sistema aumentaba nuestra motivación y nos hacía ir por estos alimentos que ya sabíamos que eran los que nos iban a dar adecuadas reservas energéticas para los periodos de escasez de alimentos. Por tanto, imaginemos, por ejemplo, la primera vez que los humanos de la prehistoria probaron unas moras. La primera vez que las probaron, bueno, se dieron cuenta que finalmente no murieron intoxicados, que les supo bastante sabroso y que además les sirvieron como fuente de energía. La próxima vez que se enfrenten a estas moras, ya no van a estar pensando si son tóxicas y si valen la pena, sino que ya tenemos asociado la experiencia de consumir estas moras a el estímulo apetitoso que nos brindó y además que nos sirvió como fuente de energía. Por lo tanto, posteriormente, cuando esta persona vuelva a ver frutos similares a las moras, ya no va a invertir energía en hacer todos esos pensamientos, sino que automáticamente el sistema se va a activar, el sistema de recompensa y la pregunta de debería de hacerlo de nuevo, una pregunta subconsciente que recibe una respuesta automática, nos va a ir a hacer y por esas frutas. Pero no solo eso, sino que otros estímulos que ya no tienen, intrínsecamente, no tienen que ver con el consumo de alimentos, como por ejemplo, las hojas de las moras que no se consumen, también nos hacen aumentar la motivación y predicen la presencia de ese fruto tan apetitoso. De manera que el estímulo intrínseco que era la comida traspasa las propiedades atractivas y placenteras a estímulos no consumatorios. Y a esto se le conoce como aprendizaje asociativo o basado en recompensa. De manera que la comida es una recompensa natural. Esto quiere decir que es un estímulo que no resulta atractivo y placentero, por lo tanto, induce conductas apetitivas, sobre todo aquellas conductas que están relacionadas con el despliegue de conductas aproximatorias y con conductas consumatorias. Y una característica importante de las recompensas es que inducen la liberación de dopamina en los circuitos mesolímbicos, activando el sistema de recompensa de donos. Hay otros estímulos que también activan el sistema de recompensa y que por lo tanto actúan como recompensas naturales como lo son el sexo, la sed, el cuido parental o el contacto social. De manera que esto nos habla de que todas estas recompensas naturales garantizan la sobrevivencia de la especie y tienen que ser recompensantes o apetitosas para aumentar la motivación de manera que despleguemos conductas apetitivas hacia ellas cuando están presentes precisamente porque esto garantiza que estas conductas sean ejecutadas y se garantice la sobrevivencia de la organización. Además, producen aprendizaje asociativo que es todas aquellas claves contextuales que se relacionan con la recompensa, cómo se ve, cómo huele, cómo sabe y además los contextos temporales y espaciales donde se consumen las recompensas también producen aprendizaje asociativo. Entonces, en el caso del hombre del paleolítico que las hojas de las moras le hacían aumentar su motivación e ir a buscar esas moras, a nosotros, en la actualidad, también nos ocurre lo mismo. Por ejemplo, cuando observamos anuncios publicitarios de nuestra comida favorita o cuando observamos los logos de nuestro restaurante favorito, también se inducen conductas apetitivas que pueden aumentar la ingesta de alimentos en ausencia de ambos. Y además, este sistema, el sistema de recompensa en la parte de las áreas más corticales influye también en la toma de decisiones, de manera que no estamos a la deriva, ¿verdad? únicamente con una pregunta subconsciente que recibe una respuesta automática, sino que también hay una parte que le da la valencia a esas recompensas, es decir, el valor, pero no solo el valor, sino que determina cuándo es el momento adecuado para desplegar conductas aproximatorias hacia esas recompensas. Entonces, esta es la parte del control consciente. El sistema de recompensa o el sistema mesocórtico límbico dopaminérico incluye una serie de estructuras cerebrales de las áreas límbicas como el área tegmental ventral, el núcleo acúmbens, el estereador sal, el hipocampo y la amígdala, además de áreas corticales como principalmente áreas de la corteza prefrontal, la corteza orbifrontal y la corteza anterior singulada que se encargan de las funciones ejecutivas, la valencia de las recompensas y la toma de decisiones. Este sistema se encarga de procesar todos aquellos estímulos recompensantes y por lo tanto cuando este sistema está activado se encarga de aumentar nuestra motivación y el deseo y el aprendizaje asociativo. Estas características motivación, deseo y aprendizaje asociativo relacionado con las recompensas está modulado por la señalización del neurotransmisor dopamina. Otro aspecto que integra el sistema mesocortico-límbico es el gusto o el impacto hedónico de las recompensas y esta parte está mediada principalmente por el neurotransmisor los opioides endógenos y los cannabinoides. Otras funciones que regula este sistema es el movimiento pero sobre todo aquellos movimientos dirigidos a la consecución de objetivos es decir dirigidos a la consecución de las recompensas y es un movimiento un poco automático ante esa pregunta de si debería hacerlo de nuevo. además también este tipo de movimiento está relacionado con el establecimiento de hábitos y como les mencionaba anteriormente las áreas corticales que están más relacionadas con la toma de decisiones y la valencia de la recompensa y además el sistema se encarga de que no olvidemos todo aquello que nos resulta placentero principalmente entonces el sistema mesocórtico límbico ejerce o realiza una serie de funciones que codifican el placer como componente principal aunque no es el único. Acá tenemos algunos de los estratos neuronales entonces que participan del sistema de recompensa como les mencioné antes tenemos regiones mesolímbicas y corticales dentro de las regiones mesolímbicas tenemos el área tegmental ventral y la sustancia migra que son regiones donde ocurren las primeras activaciones y se da la liberación de dopamina hacia otras áreas del sistema límbico de manera que el área tegmental ventral está encargada de la motivación y de la saliencia incentiva de los estímulos la amígdala está encargada del procesamiento de las emociones y del aprendizaje condicionado relacionado con las recompensas el núcleo acúmbens se conoce como el centro del placer y está relacionado con el aprendizaje también asociado a las recompensas con la motivación y con el valor hedónico de los espíritus luego tenemos otra región del estriado aparte del núcleo acúmbens que es el estriado dorsal que está relacionado con la formación de hábitos y con este movimiento relacionado con la conducta dirigida a objetivos luego tenemos el hipocampo que también está relacionado con la memoria con la memoria principalmente relacionado al aprendizaje condicionado relacionado con aquellos espacios contextuales y espaciales en los que se consumen la recompensa y luego tenemos las áreas corticales que es la parte consciente del sistema que es aquel que permite la toma de decisiones y los controles ejecutivos todas estas regiones están interconectadas por diferentes señales químicas que son ejercidas por diferentes neurotransmitores como ya les mencioné antes la activación del sistema de recompensa en primera instancia induce a la liberación de dopamina desde el área segmental ventral hacia regiones del núcleo acúndenso la amígdala y la corteza prefrontal y también el hipocampo en el caso de la sustancia negra incluye proyecciones dopaminéricas que proyectan hacia el estriador y estos son los primeros componentes que permiten la motivación y el aprendizaje asociativa el impacto hedónico de las recompensas está mediado principalmente entonces por los neurotransmisores opioides y los canabinoides entólicos así como el neurotransmisor de GABA principalmente desde el núcleo acúndenso el área el pálido ventral y la corteza orguifrontal acá no está diagramado pero también hay otro neurotransmisor muy importante en el control hedónico del apetito que son el glutamato que está involucrado en la regulación inhibitoria desde arriba hacia abajo es decir desde las áreas corticales hacia las regiones mesolímbicas que son las encargadas de aumentar la motivación de manera que el glutamato es un neurotransmisor muy importante en la regulación del glutamato como ya les mencioné entonces la comida y los estímulos recompensantes producen liberación de dopamina en regiones del sistema de recompensa de manera que cuando consumimos alimentos los alimentos naturales se van a incrementar los niveles de dopamina en regiones del estriado y conforme va pasando el tiempo esos niveles de dopamina van a ir bajando al bajar los niveles de dopamina nuestra motivación por consumir alimentos va a disminuir pero cuando consumimos alimentos que son muy ricos o muy altos en grasa en azúcar o en una combinación de ambos macronutrientes se producen incrementos muy rápidos y muy elevados de dopamina en comparación con otros otro tipo de alimentos que no tienen tanta grasa o azúcar si estos alimentos se consumen de forma espaciada o su consumo es poco frecuente estos incrementos rápidos que se producen de dopamina van a ir bajando a lo largo del tiempo igual que lo que ocurriría con los alimentos naturales sin embargo cuando se consumen estos alimentos de forma muy repetida los incrementos de dopamina se van a mantener elevados de manera que va a aumentar la motivación por consumir este tipo de alimentos y esto a un largo plazo podría generar sobre ingesta y como consecuencia ganancia de peso corporal ahora ¿por qué estos alimentos verdad aunque ya no tengamos hambre siguen aumentando la motivación para consumir alimentos recordemos que el sistema de recompensa está íntimamente relacionado con el control homestático de la ingesta de alimentos de manera que los dos sistemas en realidad aunque a veces se suelen ver separados están íntimamente conectados sin embargo el sistema de recompensa tiene la capacidad de sobrepasar los controles homestáticos de la ingesta alimentaria y esto resultó muy ventajoso como ya vimos en nuestro pasado evolutivo ¿verdad? comer más allá de los requerimientos energéticos era ventajoso en un ambiente donde había poca disponibilidad de alimentos y los alimentos no eran también tan ricos nutritivamente puesto que no habían pasado por todo el proceso de evolución luego de la instalación de la agricultura de manera que en nuestro entorno alimentario actual donde tenemos una gran disponibilidad de alimentos ricos en grasa y azúcar esta capacidad del sistema de recompensa de sobrepasar los controles homestáticos puede llegar a instaurar cambios neuroplásticos en el sistema de recompensa estos cambios neuroplásticos son todavía más sensibles en periodos críticos del desarrollo como lo son la niñez y la adolescencia de manera que en última instancia la sobreactivación o la hiperactivación del sistema de recompensa podría llevar a cambios neuroplásticos en el sistema que a largo plazo podrían favorecer conductas relacionadas con el sobreconsumo y estas neuroadaptaciones que se han visto en el sistema de recompensa como consecuencia del consumo continuado de alimentos sobre todo de alimentos de alta palatabilidad está relacionado con las neuroadaptaciones que también ocurren en la dependencia de su de manera que en algunos individuos vulnerables es decir que previamente tienen alguna vulnerabilidad biológica de tipo genético epigenético o por insultos ambientales que ocurrieron tempranos en el desarrollo la sobreactivación del sistema de recompensa a largo plazo en estas personas podría llegar a llevar al establecimiento de tres conductas fisiológicas características que son la habituación la urgencia por consumir y la pérdida de control el consumo repetido de alimentos altamente palatables va a llevar a como ya vimos a incrementos rápidos de dopamina pero si el consumo es repetido los niveles de dopamina se van a mantener elevados generando una hiperactivación del sistema de recompensa esta hiperactivación a largo plazo para ser contrarrestada puede llevar a cambios neuroplásticos en el sistema de recompensa sobre todo adaptaciones en el sistema dopamina de manera que después de un consumo repetido a largo plazo se puede estas adaptaciones pueden llevar a una disminución en la síntesis y en la liberación de dopamina de manera que se genera un desequilibrio entre lo que se espera de esas recompensas es decir nuestra motivación por conseguir esos alimentos está elevado pero ya no se siente la satisfacción que se obtiene no es la misma de manera que el impacto hedónico está disminuido pero todas aquellas claves contextuales y las memorias que tenemos asociadas con la consecución de esa recompensa hace que aumentemos el consumo para tratar de experimentar las sensaciones placenteras de las primeras exposiciones sin embargo esto ya no se va a lograr generándose un círculo vicioso entre el consumo y las neuroadaptaciones en el sistema de recompensa que llevan a la disminución en la síntesis y liberación de dopamina de manera que esto es muy es muy común escuchar a veces cuando alguien dice no sé ni siquiera por qué sigo consumiendo si ya ni siquiera se siente se siente vivo y si ya no se siente bien entonces por qué se sigue consumiendo otra de las adaptaciones que ocurren en el sistema dopaminético del sistema metocórtico límbico es la disminución en los receptores de dopamina en el esteril se ha visto tanto en modelos preclínicos principalmente en roedores pero también en humanos que el consumo repetido o en personas que han perdido el control sobre la ingesta de alimentos altamente palatables existe una disminución en regiones del estriado de los receptores de dopamina de 2 y eso se ha visto por ejemplo en estudios con imaginería funcional donde se toma un ligando que se une a los receptores de dopamina y se marca de manera que se puede observar se puede seguir o rastrear este marcador y el color que se le asigne o que emita entre más se emita eso quiere decir que hay más receptores entonces por ejemplo acá en esta imagen tenemos que los colores rojos y amarillos representan una mayor unión y los colores menos rojos y amarillos más verdes o azulados representan una menor unión y lo que se observó es que las personas o en personas con obesidad pero que tenían esta característica de pérdida de control de alimentos altamente palatables tenían una menor cantidad de receptores de dopamina de 2 de manera que además encontró una correlación positiva significativa indicaba que a menor número de receptores de dopamina mayor era el índice de masa corporal por otra parte la disminución de estos receptores de dopamina en el estriado afecta funciones ejecutivas de las regiones de la corteza prefrontal recordemos que como vimos el sistema de recompensa es un circuito que está íntimamente interconectado de manera que la disminución en la señalización de dopamina en áreas del estriado afecta las regiones de la corteza prefrontal por lo tanto la corteza prefrontal que era la encargada de las funciones ejecutivas de la autorregulación y de la toma de decisiones puede haberse afectada también ante las adaptaciones dopaminéricas en regiones del estriado e igualmente se ha visto bueno encontramos entonces se encontró en este estudio de Volco y colaboradores que las personas con obesidad y con pérdida de control de la ingesta de alimentos de alta palatabilidad tenían una disminución de los receptores de dopamina pero esa disminución además se asociaba de forma positiva con una menor actividad de regiones de la corteza orbifrontal o de otras regiones prefrontales también dieron esta correlación positiva de manera que aunque ya no se sienten las mismas sensaciones placenteras al consumir estos alimentos apestitosos se pierde el control y se siguen consumiendo también porque hay una disminución también en la actividad de las regiones prefrontales encargadas de la autorregulación para terminar entonces quisiera simplemente mencionar que el control de la ingesta de alimentos es un proceso sumamente complejo donde tenemos acá en celeste el control homeostático del apetito que vivimos con la doctora Silvia Monge donde se integran todas las señales periféricas y señales del sistema nervioso central principalmente del núcleo hipotalámico y tenemos acá en Rosado todas aquellas regiones y señalizaciones encargadas o reguladas mediante el sistema mesocórtico límbico donde tenemos una parte no consciente que está mediado por las áreas límbicas como el núcleo fúmben el área segmental ventral que es la encargada de responder aquella pregunta subconsciente debería de hacerlo de nuevo y que está íntimamente relacionada con el aprendizaje y la memoria de las claves contextuales que luego asociamos con el consumo de alimentos como los alimentos publicitarios el olor de la comida el sabor los lugares donde consumimos con quien comemos y también tenemos el control consciente o cognitivo que está encargado de las regiones corticales como las regiones del área de la corteza prefrontal la corteza orbifrontal y de la corteza cíngula muchas gracias muchas gracias doctora Rebeca por su por su excelente presentación comentaba con con mis compañeras en el caso de ambas pues lo importante de saber explicar cosas que son muy complejas verdad porque son altamente complejas la fisiología y la bioquímica de los seres humanos pues es bastante compleja pero que importante es tener la facilidad de explicar esto y poder entonces por supuesto utilizar ese conocimiento para pues para lo que uno para por ejemplo la comprensión de lo que son las conductas alimentarias así que de verdad les agradezco mucho a ambas por el esfuerzo de explicar esto de una manera lo más sencilla posible pues para todos para todos nosotros los asistentes que hemos sido más de 200 durante todo el seminario así que muchas gracias a todos por participar tenemos varias consultas este vamos a ver si nos están preguntando por ejemplo si van a tener la presentación y y y es muy importante que una vez finalizado el seminario nosotros vamos a a realizar el 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 trabajo para poder enviar el enlace con el video a todas las personas que se registraron así que eso también es importante de tenerlo presente así que no se preocupen van a tener el video para poder estudiarlo y tomar las notas con toda la paciencia que se requieran porque sabemos que es un tema denso tenemos una pregunta de parte de Francesca Francesca pregunta bueno les dice primero que muy interesante que muchas gracias y la pregunta es de qué forma varía la señalización de hambre y saciedad en personas neurodivergentes no sé quién quiere cuál de las dos adelante o las dos doctora Monge si quiere encender su cámara para que la veamos quien quiere conversar un poco sobre este tema o si es algo que podemos dejar pendiente para adelante si hay algunas variaciones en personas neurodivergentes en relación con el control de la pepita no sé no sé si si se hablaba de lo antes si yo no he leído específicamente en este contexto pero tomando de base un poco la fisiología pensaría que si podrían haber ciertas alteraciones ¿verdad? si pensamos en personas que del aspecto autista ¿verdad? que se les asocian algunas condiciones en cortezas prefrontales o también en personas con implicaciones o algunos aspectos relacionados también con las zonas las cortezas hipocampales ¿verdad? que podrían también estar involucradas entonces sí pensaría que estas personas podrían presentar algunas alteraciones en la conducta alimentaria igual o sea no necesariamente metan a neurodivergentes pero personas con obesidad por ejemplo los mecanismos fisiológicos pues ya está demostrado ¿verdad? que estos mecanismos fisiológicos tienen resistencia en los distintos tejidos que los mismos nutrientes favorecen reacciones de estrés y toxicidad hipotoxicidad por ejemplo que alteran las respuestas ante las señales de suficiencia energética entonces pues pensar que personas con algunas condiciones de cortezas prefrontales cortezas hipocampales circuitos de recompensa si podrían presentar efectivamente trastorno de la conducta alimentaria gracias a las doctoras me parece que creo que era la doctora Vindas que nos hablaba de si esta modificación en los núcleos ¿verdad? a nivel del cerebro por ejemplo las personas obesas que tienen una menor capacidad de atender las necesidades de dopamina etcétera así que sin duda alguna todas las modificaciones en el cerebro van a tener un efecto ¿verdad? para un lado o para el otro eso sí lo sabemos un poco hay otra pregunta de Lilian dice ¿cómo controlar la ansiedad relacionada con el exceso compulsivo de comer sin control? ¿qué mecanismo ayuda a regular este proceso? y bueno creo que se junta con la pregunta que nos hace Rosalyn y ella le sume a esa necesidad de controlar la ingesta descontrolada de alimentos e intentar liberar menutopamina como les comenté ¿verdad? cuando se establecen estas conductas de pérdida de control sobre todo ya han ocurrido estas neurodactaciones en el sistema de recompensa ya han ocurrido simplemente muchas veces son permanentes hay algunos estudios ¿verdad? que están empanales que tienen que ver con estimulación neuronal pero no hay muchos todavía en cuanto a regulación del apetito hay para otras para algunas otras patologías pero hay una una atenuación de la liberación de dopamina en respuesta a estos cambios neuroplásticos para que incluso esa atenuación de la dopamina hace también que perdamos motivación por otros estímulos que deberían resaltar no recompensar no solamente la comida y además generar esa seduta tensión hacia la comida entonces se ha visto en algunas de esas terapias de estimulación cerebral no hay muchos todavía en apetito aunque hay algunos pocos no podría decir que es una terapia de momento pero más que cómo controlar cuando ya se establecen esas neuroadaptaciones es bastante difícil yo más bien pensaría más bien cómo prevenimos que estos cambios neuroplásticos lleguen a ocurrir entonces por ejemplo nuestro entorno alimentario está totalmente saturado no solo de una gran disponibilidad todos aquellos que tenemos el privilegio de contribución de alimentos altamente palatables sino que las situaciones virtuales relacionadas con la comida también son sumamente abundantes los alimentos publicitarios y además hay todo un mecanismo industrial para hacer además estos alimentos cada vez más apetitosos a través de los adictitos entonces para mí la clave estaría en la en la prevención en el sentido de poder primero desde temprano favorecer favorecer preferencias o emisiones dietéticas más naturales desde las niñas eso sí se sabe bastante que entre más temprano empiezan las personas jóvenes a tener emisiones dietéticas más saludables esto se va a mantener a lo largo de la edad adulta con eso no estoy satanitando ahora tampoco los alimentos palatables porque como ya dije este la comida o el placer tiene que ser un componente esencial en la conducta de ingesta estamos cableados desde la evolución para que esto sea así entonces sobre todo no está cuando tenemos ansias muchas ansias por determinados alimentos la restricción tal vez no sea la forma más adecuada incluso en modelos animales donde se desarrolla un fenotipo que podría llamarse adicción a la comida en modelos animales las dietas que mejor lo consiguen son aquellas que restringen o que proveen alimentos apetitosos por periodos muy cortos de tiempo entonces si un alimento me genera ansias o cravings entonces es también saludable introducirlo en el consumo de alimentos y no tratar de evitar más bien lo que ocurre posteriormente en algunas personas que es que comen o sea evitan tal vez el craving por mucho tiempo y luego sobreconsumen el alimento del ciano entonces siempre es importante mantener ese pensamiento de que nuestras infecciones dietéticas sean también o incluyan siempre ese componente de la frontera doctora monge quiere sumar algo a la respuesta no en realidad esto pues nos habla verdad de que a pesar de que si tenemos mecanismos semiestáticos verdad de fondo existen un montón de factores que involucran el mismo ambiente el mismo aprendizaje que están influyendo justamente porque decidimos comer y que bueno realmente la conducta alimentaria involucrará probablemente abordajes de terapias conductuales por ejemplo no solamente es un aspecto de disminuir las kilocalorías por día sino realmente que es el abordaje es bastante más complejo que solamente la restricción de kilocalorías verdad y como eso termina afectando el día a día de los individuos bueno muchas gracias ambas de verdad que interesante las felicitan Lucy las felicita por la interesante y por el manejo del tema que es bastante complejo lo que le comentaba y Sergio nos hace una pregunta con respecto al tema de la obesidad infantil quiero contarle a Sergio que nosotros vamos a tener una sección de sobreconducta alimentaria específicamente para niños y niñas porque es evidente que esto es importante yo creo que algunos vamos a recordar aquella época y yo he visto que aún sé que pasa verdad que le decían a las personas se come todo lo que está en el plato verdad y ahora cuando la doctora Vindas estaba hablando de la plasticidad de cómo todas esas acciones realmente modifican nuestra biología me parece que tal vez Sergio no sé cuál es su edad pero por lo menos era muy común en mis épocas y todavía yo cuando daba consulta lo escuchaba de cómo las personas siempre le decían a los niños y a las niñas que tienen que comerse todo lo que le ponían en el plato y entonces pues a veces el chiquito quería comer menos y tenía que comérselo todo obligado entonces también ese era un factor de obesidad yo lo recuerdo pero quisiera de una manera rápida ya que Sergio nos hizo la consulta ¿qué piensan ustedes específicamente en el tema de la obesidad infantil y sobre todo la importancia de tomar en cuenta pues estos factores biológicos y como bien lo decían ustedes desde esas edades tempranas cómo generar esas conductas alimentarias óptimas o positivas ¿se recuerdan de eso de que se comiera todo lo que estaba en el plato? no lo podemos escuchar bueno la obesidad infantil tanto como la obesidad en la edad adulta es una condición bastante compleja como decía Silvia al final de su exposición que está influenciada por factores genéticos por factores epigenéticos y por factores ambientales sobre todo de su exposición ambiental ocurren en etapas de la obesidad entonces es bastante complejo ¿verdad? porque podemos hablar porque podemos hablar incluso de enfermedades químicas que alteran el funcionamiento de hormonas entre la tumora y el apetito pero bueno aquí estoy enfocándome en la parte de la principal recompensa los niños los niños y las niñas son principalmente vulnerables ¿verdad? no tener control sobre la respuesta de alimentos que son altamente apetitosos ¿verdad? porque recuerden que esto está habiliado para garantizar la sobrevivencia ¿verdad? entonces el cerebro el cerebro no sabe que ahora hay mayor disponibilidad de alimentos que son más deliciosos que nunca ¿verdad? que como los probó tal vez nuestros humanos del paleolítico porque el cerebro no ha cambiado mucho desde entonces o casi nada es el mismo y estamos poniendo todas estas funciones que realiza el cerebro en un entorno alimentario que sí es prácticamente diferente al ambiente del paleolítico entonces otra cuestión importante de este aspecto es que recuerden que teníamos las áreas corticolíndicas que eran las que decían bueno este alimento sí está muy apetitoso pero muy tarde para el trabajo entonces tengo que irme ya en realidad estoy bastante llena entonces no voy a comer más toda el área de las autorregulaciones pues resulta que estas áreas corticales se terminan de desarrollar hasta después de los 20 años entonces por eso es que la adolescencia se ha ido alargando con el tiempo entonces los niños son principalmente vulnerables porque no tienen suficientemente desarrolladas estas áreas corticales encargadas del control ejecutivo y la toma de decisiones entonces aquí es muy importante los hábitos alimentarios que se establecen en el hogar en la escuela en el barrio si vivimos en un si nuestro barrio propicia la actividad física al aire libre o no si está saturado de tiendas de conveniencia o de tiendas donde podemos encontrar alimentos más frescos y saludables y sobre todo los hábitos alimentarios que se establecen dentro del hogar son muy importantes porque estos hábitos generalmente son los que van a mantener las personas en la edad adulta con mucha frecuencia los que se establecen en la niñez son los que siguen operando en la edad adulta entonces entre más saludables sean existe una mayor probabilidad que esa persona siga manteniendo hábitos saludables doctora Monge quiere sumar algo que interesante de verdad no la escuchamos doctora Monge ya es que había antes desactivado el sonido está peleando con usted el sistema ya creo que ya verdad sí perfecto pues creo que mi comentario es justamente más un comentario y una opinión más que basado en evidencia porque realmente yo no me dedico a la atención de personas con obesidad o sea la atención clínica pero bueno eso me parece evidente que un pequeño porcentaje de la obesidad infantil en realidad es por causas endocrinas verdad es un pequeño porcentaje y una mayoría de de los de las causas que llegan a la obesidad infantil están muy relacionadas con en dónde se desarrolla este individuo entonces bueno si bien es cierto hay un sustrato biológico verdad como lo mencionó Rebeca que está sujeto a mucha más interacciones mucho más desarrollo de la corteza prefrontal y comandos ejecutivos toma decisiones que es un proceso pues que va a ir madrando no solamente está esa condición biológica sino que hay encargados de su crianza en dónde pasan las niñas en su casa o digamos esperaría o algunos en su casa en lugares de recreación o en la escuela entonces realmente quizás las políticas públicas son las que realmente van a terminar impactando a la obesidad infantil verdad con días escolares mucho más activos con actividades recreativas que involucren actividades placenteras que no sean solamente la comida y no solamente comida altamente palatable verdad con rutinas familiares verdad que terminan propiciando buenos hábitos de alimentación para todos los miembros de esa casa y todas las interacciones que tengan verdad entonces quizás son esos aspectos los que están mucho más involucrados en la obesidad infantil que quizás el mismo sustrato de este individuo que pues está en desarrollo en crecimiento pero o sea es más una opinión que algo basado en lectura y en experiencia clínica muchas gracias muchas gracias me parece que está muy relacionado con un comentario pregunta que nos hace Arianna Ramírez y bueno yo como soy nutricionista clínica y consulta 18 años de mi vida así que bastantes pacientes tuve y de todos los tamaños y la verdad que fue muy interesante para mi vida ella nos pregunta o habla del tema de los alimentos altamente palatables y tiene mucha razón porque estaba recordando un caso de una paciente que su problema de sobrepeso era porque ella adoraba comer bananos y se comía un racimo de bananos a la semana eso es es interesantísimo porque cuando ya encontramos la razón ella no lo veía como un problema para ella pasar y agarrar un banano pasaba para el otro lado agarra otro banano y en ese plan terminaba comiéndose un racimo a la semana porque ella sabía que lo compraba entonces sabía que se lo comía pero no lo sumaba o sea ella no pensaba que aquello que ella estaba haciendo era algo que estaba favoreciendo su problema de sobrepeso inclusive es un poco su descontrol de azúcar entonces me parece muy bien este comentario que nos hace Adriana porque no es solamente el tema el tema de que sean los alimentos palatables y que le gusten a las personas este no necesariamente son aquellos a los que muchas personas les han puesto una etiqueta de que sean malos o buenos que además los alimentos no son ni malos ni buenos creo que ambas hablaron muy bien sobre el tema de la moderación incluso Rebeca hablaba del tema de que aquellos alimentos que a uno le gustan tiene que consumirlos porque eso también genera esa recompensa el placer de comer así que me parece que esto tiene mucho que ver con el comentario que nos está haciendo Arianna este entonces también yo creo y por la experiencia que he tenido en mi vida de trabajo que por eso es tan importante reconocer cuáles son esos alimentos que a las personas les gustan tanto les generan tanto placer que eso es lo que comen recuerdo que otra comía piñas pero se comía dos piñas al día y eso al final son muchas calorías que está consumiendo al día y la gente no mira no es que son frutas si son frutas pero es mucha fruta verdad para cualquier persona entonces creo que si es importante siempre tomar en cuenta que cuando nos referimos a alimentos palatables de rico sabor es que eso también es muy personal verdad hay muchas personas a las que le gusta mucho voy a decir algo las aceitunas y se pueden sentar y comerse un vaso de aceitunas y son muchas calorías también y no están digamos que dentro de una lista verdad marcada de alimentos incluso palatables entonces me parece muy interesante ese comentario que nos hacía Arianna y me recordó pues evidentemente esa idea y con respecto a los niños ¿qué piensan ustedes por ejemplo del hecho de que se premien con alimentos? yo sé que vamos a tener una sección solo sobre esto pero por ejemplo Rebeca usted hablaba de que esos estímulos también generaban de alguna manera por la plasticidad del cerebro evidentemente cambios y ellos entonces en la excitación y la felicidad de obtener un premio eso me imagino que también tiene un impacto igual que el hecho de decirle que se tiene que comer todo lo que está en el plato aunque no tenga hambre ¿qué piensan ustedes de eso? ¿qué han leído? Bueno, primero decir tal vez vamos a decir a la foto No, no, adelante ¿verdad? Ok Bueno, primero quería tal vez aclarar un poco en el contexto de las recompensas el concepto de palatabilidad aunque generalmente los asociamos mucho en un determinado alimento en realidad la palatabilidad no solo involucra todas aquellas propiedades o los sensoriales que tiene un alimento con el sabor el olor la textura sino que también la palatabilidad está relacionada con el impacto hidrógenico de nuestros alimentos y con la respuesta a este impacto de manera que tiene como decía Jania un un una base sufriente y con respecto a este a premiar a niños o niñas con comidas altamente palatables lo que lo yo digamos como si era Silvia tampoco me dedico a la clínica no soy nutricionista entonces no tengo pacientes ni nada de eso yo lo único que podría decir sobre eso es que se va a generar una asociación fuerte entre una una acción que por ejemplo podría ser sacarse buenas notas con conseguir un determinado un determinado alimento ahora el problema para en mi opinión personal no sería un problema mientras esto no sea diariamente como decía Jania que la persona que comía un ratito de bananos a la semana entonces el asunto está con la con la con la frecuencia con la dosis pero todo tiene que ver con eso bueno una de las estrategias más efectivas de aprendizaje es justamente las asociaciones con la recompensa entonces el problema sería más digamos que esta persona aprenda solo a obtener o a realizar ciertas actividades con este tipo de recompensas y no digamos que lo que lo motive no sean las recompensas intrínsecas de mejorar en su desempeño en toda actividad sino el premio como tal verdad creo que es algo que está bastante presente en algunos modelos pedagógicos incluso entonces sí es muy efectivo en realidad tener recompensas de este tipo en la generación de hábitos pero como eso termina impactando cuando ya nos vamos a personas que buscan este tipo de recompensas únicamente con la comida y un poco cayendo ya en lo que dice Rebe que ya entonces los sistemas dopaminéricos solo se reclutan con este tipo de alimentos altamente palatables y como único mecanismo entonces es ahí el problema pero definitivamente como forma de aprendizaje las recompensas son muy exitosas las estrategias didácticas que involucran recompensas son exitosas en la generación de hábitos ahora cuáles hábitos es ahí como donde tenemos que cuestionarnos si son esas motivaciones intrínsecas o son las dependencias ya relacionadas con la comida me parece que eso resume muy bien doctora el comentario de ambas porque yo recuerdo digamos de verdad cuando daba consulta y además lo aprendemos en la nutrición clínica pediátrica pues el tema de cómo redirigir porque somos seres humanos todos en la parte hedónica y las recompensas son siempre importantes en nuestras formas de funcionar como seres humanos damos y recibimos y eso siempre es algo que está ahí presente entonces creo que lo que hay que hacer es encontrar el premio correcto bueno tenemos una última pregunta de Catherine Catherine dice que si pregunta que si los cambios plásticos que se generaron en el sistema de recompensas se pueden revertir implementando hábitos diferentes o trabajando me imagino yo que ella está hablando digamos en una intervención conductual este si podemos revertir esos cambios a nivel plástico biológico en el cerebro que han visto ustedes ¿quién quiere primero? me encanta verlos pensando adelante sí no, no perdón no eso sí se sale bastante de mi de mi formación tal vez puede que está un poco más empapada en los circuitos corticolímbicos tal vez pueda ofrecer una mejor respuesta ok eso es cambio de oro si se revierte ah sí este no o sea hay algunas no he yo he abordado mucho en el tema de tratamientos y terapias pero sí muchos de estos cambios neuroplásticos que se establecen algunos pueden llegar a ser permanentes entonces estos cambios neuroplásticos que generan habituación como mencionaba antes pero sobre todo esa pérdida de control o la compulsión cuando se come cuando nace entero y además estoy teniendo consecuencias negativas por este sobreconsumo pero no puedo detener voluntariamente estos cambios que ya se establecieron son muy difíciles de repetir y podrían encasillarse ya en trastornos de la conducta alimentaria por ejemplo se ha ahí existe cierta evidencia clínica verdad perdón evidencia científica que indica que podría existir lo que se conoce como la adicción a la comida y algunas personas dicen que bueno no está adicción a la comida sino trastorno de atracón a la comida entonces estas conductas que ya están muy establecidas este no sé digamos por ejemplo tal vez aquí Aña más bien nos podría ayudar de qué tipo de terapia se recomiendan para personas con estos trastornos de la conducta alimentaria bueno yo con mucho gusto meto la cuchara bueno creo que con respecto porque también otra participante preguntaba sobre el tema de cuando se habla de los alimentos como adictivos y aquí es importante por ejemplo resaltar que incluso la organización internacional de psiquiatría ha establecido claramente que los alimentos no son adictivos o sea que realmente no se crean adicciones se crean conductas compulsivas que son es diferente entonces como bien decía la doctora Vindas y la doctora Monge aquí el tema es algo que con lo que nosotros como nutricionistas denominamos una intervención nutricional y con incluso existen personas especializadas en trastornos de la conducta alimentaria porque aquí ya podríamos estar hablando incluso no sólo de cuando la gente consume muchos alimentos sino también cuando deja de comer ¿verdad? Entonces tanto la anorexia por ejemplo como evidentemente los síndromes estos de atacón y que tienen que ver con compulsividad más bien hacia el consumo excesivo de alimentos nosotros como profesionales y en un grupo interdisciplinario que requiere por supuesto abordajes de psicología de psiquiatría por supuesto el médico para revisar el tema la parte sobre todo endocrinológica como hablaba la doctora Monge y por supuesto el nutricionista logran establecer una intervención dependiendo y bueno eso ha sido también parte de la experiencia pero los que son colegas si están por aquí saben que es entre más temprano se aborde un tema de conducta alimentaria más rápido se pueden de alguna manera resolver esas conductas y por supuesto entre más instauradas están esos comportamientos más difíciles resolverlos por el tema de la de la plasticidad ¿verdad? del hecho de que ya el cerebro está pues ha sido modificado hacia ese tipo de conductas pero yo sí quiero decirle a la gente si alguna persona nos está escuchando y tiene algún tipo de comportamiento ese tipo pues que busque ayuda profesional y que tenga la actitud de cambiar porque las conductas y ya escucharemos a los psicólogos en los próximos y a los sociólogos incluso en los próximos seminarios pueden controlarse y pueden generarse conductas diferentes que sobrepasan a estas que están ahí entonces yo creo que todas las personas que tienen estos problemas pueden perfectamente buscar ayuda y mejorar lo más que se pueda ¿verdad? lo más que el cerebro nos permita hacerlo también ¿verdad? porque es evidente que si ya hay un cambio neurológico pues ahí o a nivel cerebral pues evidentemente habrán cosas que no podemos cambiar pero hay otras que sí y que cuando se hacen conscientes y se trabajan por supuesto que se pueden cambiar así que por lo menos yo lo viví muchas veces con muchos pacientes en un abortaje interdisciplinario y la verdad es que casos muy complejos y aún así se logran modificar esas conductas y pues que la persona tenga una vida sana y óptima en su bienestar así que yo pienso que sí pero me parece que lo vamos a dejar esta es una pregunta muy interesante que la podemos anotar por ahí Dayana y Vanessa y yo para que le pidamos a los próximos expositores que con base en estas preguntas también nos den respuesta de ya un poco con más datos de cuántas personas pueden modificar este comportamiento cuántas no etcétera etcétera porque siempre hay un porcentaje que no logra por supuesto en total pues hacer la modificación que es el que quiere así que me parece muy interesante no tenemos más preguntas pero vamos a ver aquí hay una de Lisette habla del miedo del miedo a comer qué interesante esto del miedo a comer yo creo que también es parte de la conducta qué piensan ustedes de esto de porque dice que el tema de la gratificación abarca abarca todas las emociones y qué tal con el tema del miedo qué piensan ustedes vamos a tener una psicóloga les prometo a Lisette que le vamos a preguntar el tema a ella pero ustedes con respecto a hoy qué piensan adelante sí no la escucho doctor gracias es que me acaban de reactivar el audio bueno un poco lo que también lo mencionó Rebe verdad la amígdala está participando en el procesamiento de las emociones y digamos desde la amígdala hay unas proyecciones hacia la amígdala central y de la amígdala central proyecciones hacia hipotálamo lateral hacia cortezas prefrontales hacia otras estructuras que justamente pueden también fijarse también son circuitos neuronales sujetos a plasticidad entonces efectivamente pueden haber actitudes verdad que estas actitudes finalmente cerebralmente son redes neuronales engramas que se están reclutando que pueden ir a la amígdala y fijarse como miedo y coordinar todas las acciones del miedo verdad un aumento del sistema simpático un aumento de los ejes endocrinos hipotálamo hipófisis glándulas adrenales un aumento del cortisol una respuesta a estrés como tal entonces sí definitivamente también este tipo de conductas pueden estar finalmente asociadas y fortalecerse estas respuestas al miedo que pueden ser incluso pues evitativas verdad la sustancia gris periacoaductal coordina como el congelamiento verdad el hipotálamo lateral el aumento del sistema simpático entonces sí puede ser posible que una conducta efectivamente desencadene una respuesta de miedo para agregar algo también el sistema de recompensa no solo procesa los estímulos gratificantes también está relacionado con la aversión entonces si aquellos estímulos que nos resultan placenteros fortalecen conductas que nos llevan a la repetición para conseguir eso que nos produce aquellas regiones que también procesan la aversión más bien hacen que se diluyen conductas para evitar aquello que nos genera en el caso alteraciones en la aversión que yo no la he abordado tanto he abordado más la parte gratificante de la recompensa pero alteraciones en la aversión o en la modulación de la aversión están relacionadas con la anorexia junto con la respuesta al estrés entonces también no sé pensando que podemos estar expuestos a estímulos o ideas donde hay un culto a la belleza determinadas ideales de cuerpos quizás algunas personas pueden haber establecido una relación fuerte entre esas ideas y que el consumo de alimentos me va a evitar alcanzar ese ideal cuerpo entonces sí también el sistema como la cintia por medio del núcleo acumbens también otras el núcleo acumbens tiene sus regiones algunas codifican la recompensa otras codifican el gusto y otros la aversión y esta está íntimamente interconectado con la amica como decía Cintia que es el encargado del procesamiento emocional bueno yo creo que las preguntas nos han permitido también este conversar sobre con la audiencia sobre la complejidad que tiene realmente todos los elementos que conforman o que definen una conducta alimentaria verdad y que cuando tenemos que abordar un tema relacionado con eso tenemos que ver en esa amplitud en ese espectro tan complejo que tiene así que bueno yo les quiero agradecer de verdad a ambas por su tiempo por el esfuerzo de explicar esto de la manera más sencilla posible para todos nosotros por supuesto la audiencia porque ahí veo otras preguntas creo que es importante y lo vamos a tomar nota de otras emociones que están relacionadas con las conductas pensando en el dolor lo que hablaba sobre el miedo la procrastinación el dejar para después la modificación de una conducta todo esto que tiene que ver más ecología y con la sociología yo les prometo que vamos a buscar a las personas que puedan conversarnos sobre este tema y sumar un poco más hemos ido sumando desde el abordaje antropológico hoy desde la parte biológica y vamos a seguir abordando el tema de las conductas alimentarias en los siguientes seminarios así que un aplauso para ambas de verdad muchísimas gracias por compartir con nosotros su sabiduría experiencias y conocimiento y yo quisiera hoy invitarles a un seminario que tenemos mañana que también coordina el comité de nutrición este es un seminario para actualizar conceptos alrededor del tema de los suplementos de los complementos de los regímenes especiales y su importancia y su impacto en la salud pública y vean que vamos a tener un tema que es seguramente muy interesante también por el fondo es el tema de valores de referencia cuando se habla de suficiencia y exceso de micronutrientes el doctor el ingeniero Héctor Coy es un experto latinoamericano con una amplia experiencia de trabajo en todos los temas de fortificación de alimentos y como estos productos son alimentos que contienen densidades nutricionales específicas para diferentes grupos pues él va a estar con nosotros para hablarnos de cuánto es suficiente y cuándo es exceso de micronutrientes para aquellos que tengan estas preguntas así que les invitamos a participar el día de mañana si quieren revisar o cómo registrarse pues les invitamos a que vayan a nuestras redes sociales de Ilse Mesoamérica también a nuestra página web donde está además la invitación para este evento de mañana y les prometemos que lo antes posible vamos a enviar el enlace con el video que va a estar en el canal de Ilse de YouTube para que ustedes lo puedan revisar y con mucha atención pues analizar la información que hoy las expertas nos han compartido una vez más muchísimas gracias a ambas esperamos poder seguir trabajando estos temas en el tiempo las vamos a seguir invitando yo creo que es muy importante además compartir sus esfuerzos científicos la investigación que están haciendo tanto en el INISA como en la facultad de medicina en temas como estos creo que es un espacio para que mucha gente reciba información científica de alto valor ¿verdad? sobre todo en un mundo donde existe tanta información que no es evidencia científica y que pues ustedes de primera mano están estudiando revisando e incluso construyendo en sus espacios científicos así que muchas gracias a ambas por la actitud de compartir en un evento abierto donde todas las personas que han querido han podido participar y pues las esperamos tener y contar con su participación en el futuro así que muchas gracias a todos muchas gracias a la audiencia a los asistentes por haber estado con nosotros el día de hoy y les esperamos en el siguiente seminario sobre conductas alimentarias saludos a todos hasta luego gracias gracias a ambas chao gracias